Hola, bienvenida a este nuevo video. Bueno, como dice el título, vamos a estar probando la famosa esta prebase, que yo ya tengo un video sobre esta y probándola así por sí sola. Ya saben que esto, prebase, la puedes usar como tu base sola, la puedes usar bajo tu maquillaje, la puedes usar como iluminador. Entonces, si quieres ver ese video de cómo me queda la piel o cómo queda, cómo se ve, vas a verlo usándola solamente ella, sin base de maquillaje. Bueno, la cosa es que hoy lo vamos a probar así, como prebase antes del maquillaje. Sinceramente, no lo voy a usar sobre toda mi piel. Voy a ponerla en lugares estratégicos donde normalmente nosotros aplicamos nuestro iluminador para usarlo como una prebase al iluminador, para que cuando pongamos ese iluminador, esa piel ya brilla un poquito y cuando lo pongamos, brilla un poquito más. Entonces, no lo voy a aplicar. Sí lo voy a poner y lo voy a difuminar en mi rostro, pero no es que la voy a aplicar en toda mi piel. Entonces, en este caso, bueno, vamos a empezar ya. Ahora, el color que yo uso es el 2.5 Fair, que creo, perdón, que creo que se asimila bastante a mi color de piel. Lo voy a poner, bueno, ya tengo, previamente voy a usar, ¿dónde tengo mi primer? Ah, sigo usando el que usé en ese videíto, que es este de Elf, que dice Cookies and Dreams y la forma de una galleta. ¿Por qué lo sigo usando? Porque el olor me gusta y dice que dura solo seis meses. Más que todo por eso. Pero me ha gustado y lo he usado así, solo, sin base de maquillaje y sí, me ha gustado. Tampoco voy a decir que es el mejor primer, así que decir, ala, Dios, vayan, corran a comprarlo porque, verdad, no, pero sí hace su trabajo. O sea, siento que yo lo estoy aplicando solamente en la nariz y me corro hacia mis mejillas y hacia arriba de la frente, o sea, en la frente. Y aquí en la barbilla y aprieto en toquecito. Eso es todo. No voy a aplicar más en todo mi rostro. Bueno, entonces ya lo vamos a aplicar. El bien, viene así, esta probase, con este dispensador como que fuera corrector. A mí no me molesta. Hay gente que dice que, ay, qué antihigiénico que no sé qué digo yo. Momento. ¿Cómo es tu corrector? O sea, los correctores, brush, ¿qué onda conmigo? Los correctores líquidos vienen así, tú te lo aplicas bajo, en tu ojera, así, porque a esta base le quieres ponerlo, pero no sé si digo yo que me va a decir algo. Entonces, lo voy a aplicar aquí, como que fuera mi iluminador. Aquí, en mi nariz, esta cosita no saca mucho producto, es lo único. En mi barbilla, voy a aplicar en mi frente. ¿Qué más lugares? Aquí en mi barbilla, en mi barbilla, en mi... Aquí, abajito. Un poquito más aquí. Estoy llenando el pelo. Arriba, voy a quitar esto, me lo voy a hacer un poquito más hacia arriba. Arriba de mis cejas. ¿Dónde más iluminamos? El arco de cupido aquí, los labios. Y ya. Ahora lo voy a difuminar con mi esponjita previamente húmeda. Así. Y obviamente voy a difuminar y lo voy a traer un poquito hacia la otra área de la piel, pero no me voy a enfocar en que quede ahí. Así. No lo voy a poner en mis granitos porque no quiero que resalten. No granitos, son manchitas de granito. No se toquen los granitos. Ni por muy jugositos que se vean, que dan ganas ahí o que te los quieran sacar. Di, no. No. ¿Qué tengo en mi piel? Tengo, previamente me puse mis cremas hidratantes y mi protector soblado. Y como vieron, apliqué el primer. Mira, aquí. Así a toquecito. Trata de no barrer tu esponja. A toquecito, a toquecito. A toquecito para que quede en el lugar que lo aplicaste, ¿verdad? Porque si barres, ya se va. Tengo unos pelos aquí. No, que agachar un toquecito que aquí no me veo. Se me agacho. Miren qué bonito. Ya solo se ve así. Sinceramente les voy a decir algo. Ya voy a hablar de producto. Vamos a irlo difuminando y lo voy a ir diciendo. Sinceramente, aplicarlo en todo el rostro así. Como tal. Como lo aplicamos en ese video. Para saberlo. Se ve bonito. Depende de la ocasión. No sé si estás en la playa y quieres verte toda glowy en ese momento. Está bien. Pero solo así. Miren qué bonito. Ya se ve. Ya resalta. No tengo corrector o nada. Perdóname mi ojera. Ya resalta las facciones que quieres resaltar. Ahora imagínate. O sea, solo ahí hace bien. Me gusta. Así lo he usado. No, no lo he usado. Una vez más lo usé. Y aplicas tu polvo. Con tu brochita. O sea, para esas ocasiones que no te quieres maquillar. O sea, aplicas tu polvo. O sea, aplicas tu polvo. Tu brochita. Con tu brochita. Tu polvo compacto. Oh my God. Y se va a ver súper bonito. Y después aplicas un poquito más de iluminador en polvo líquido también. Y se va a ver súper bonito. Miren. Solo así ya me gusta. Entonces imagínense ponerme mi polvo compacto. Arreglarme un poquito más. Se va a ver bonito. Entonces. Para las que les gusta la piel. Así súper glowy. Dewy. Aquella versión. Y te quiere. Y es para algo. Para salir un poquito más. Lo puedes hacer. Si vas a contornear tu rostro. Te contorneas tu rostro. Aplicas rubor. Te haces un poquito más el maquillaje. Entonces. Lo veo súper cool. Pero. Si es para el día a día. Para. Así ahorita. Ahorita. Y ya lo que quiero. Ay. Voy a ponerme un poquito de polvo. Te aplicas tu polvo. Te encrespas tus pestañas. Te aplicas un buen. Labial. ¿Estás lista? Bueno. Ahora. Voy a aplicar. Creo yo. Aplicar un poquito más. Debe ser un poquito más generosa. Es que. Me gusta. Aquí se me olvidó. Es que. Este producto. No me arrepiento de haberlo comprado. Pero. Tienes que saber. Realmente. Cómo usar. Para cuándo usarlo. Sí. Perdónenme. Parezco gitana. Con mi pulsera. Que suenan. Y suenan. Pero no me las quiero quitar. No me las puedo quitar. No me las puedo quitar. Entonces. Así ahora. Me van a permitir. Me voy a ir a. Entonces. A poner mi base. Y ya regreso con ustedes. Para que vean. Cómo se ve. En la área. Donde lo aplicamos. Me voy a acercar. Miren. Perdónenme las ojeras. Y cualquier granito. Que me dan ahí. Miren cómo se ve. Así se ve. ¿Ya ven? Esas ojeras horrorosas. Bueno. Ahora voy a aplicar mi base. Y como. Se supone que él es hidratante. Que él le va a sacar los brillitos. Voy a estar usando. Esta de. Estilo de. La Double Wear. Este in place makeup. O sea. Esta. Estoy teniendo problemas. Con la cámara. Bueno. Entonces. Voy a estar usando esta. Porque esta. Te da un efecto. Como. Semi mate. Entonces. Vamos a ver. Cómo queda. Así aún. O sea. Si fuera luminosa. Obviamente. Nuestra base. Va a brillar un poquito. Esta. Ser semi mate. Se supone que. Entonces. Esto debería resaltar un poquito. Vamos a ver. Porque no lo he probado. Entonces. Me voy a aplicar. Mi base. Con. Brocha. Porque no quiero usar esponjita. Para que no quede. Más. Glowy. La base. Entonces. Vamos a probar con brochita. Y a regreso. No vamos a grabar todo eso. ¿Verdad? No la puedo abrir. Bueno. Estoy de regreso. Ya apliqué la base. Me veo como muerta. Porque. Me hice las cejas. Por lo menos. No estar así. Con toda la cara. Como muerta. ¿Qué les puedo decir? Ya apliqué la base. Apliqué mi corrector. No la he sellado. ¿Pero qué les puedo enseñar? La verdad. La verdad. No sé. No veo mucha diferencia. No sé si ustedes ven por ahí. Que algo brille. Pero la verdad no. No. Bueno. Lo que pasa es que solo apliqué en las áreas donde aplicamos iluminador. Entonces. Si lo hubiera aplicado en toda la cara. Pero bueno. Es lo mismo. Estoy viéndose aquí. Tal vez. Como que sí. Un poco. Pero. No es. La gran diferencia. Lo que voy a hacer. Es que. Voy a aplicar. O sea. Ya. Hasta el momento. Tengo el revés. El anillo. Hasta el momento. O sea. Aquí. Yo que lo estoy viendo. Y que lo veo aquí. De cerca. No hace mayor diferencia. O sea. Si lo vas a comprar. Para ponerlo así. No. No hace mayor diferencia. No. No veo. Tal vez aplicarlo en toda la cara. Bueno. Ahí. Fría un poquito. Creo. Obviamente. Si lo aplicas en toda la cara. O. Lo mezclas con tu base. Obviamente. Ahí sí. Va a brillar. Más. Propiel. Pero así. En los. Lugares estratégicos. Que es. Una de las cosas. Como dicen. Que se puede usar. Aplicarlo. Como. Prebase. A tu iluminador. No siento mucho. No veo mucho la diferencia. O tal vez. Aplicando un poquito más. Pero bueno. Sí. Yo siento. Viéndolo bien. Es que no es que vas a ver. Traspasar. O sea. No va a traspasar tu base. Y vas a ver. Que brilla ahí. Pero sí. Sí veo que brilla. Porque esta base. Como les dije. La de Steve Lauder. Que no sé qué les. Pero se la está usando. Bueno. La de Steve Lauder. Es algo. Semimate. Entonces. Sí. Como pueden ver. Ahí se ve. Que brilla un poquito. Obviamente. Si lo usas en todo tu rostro. Como les estoy diciendo. Vas a ver. Mayor. La diferencia. Entonces. Hasta aquí. Vamos a dejar el video. Porque lo que queríamos ver. Era. Si se traspasaba. De tu base. Y yo considero. Que sí. Un poco. Tampoco vamos a decir. Que vas a ver. Super glowy. Ahí. Pero sí. Claro. Si lo aplicas en todo tu rostro. Mayor cantidad. La vas a ver. Pero sí. Viéndolo bien. Sí. Obviamente. Que la luz ayuda. O sea. Lo que va a hacer. Es que la luz. Pegue ahí. Y refleje. Sí. 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 Me gusta. Este producto. Como les dije. Me gusta. Como les dije. Lo puedes aplicar. En todo tu rostro. Y tu rostro. O sea. Va a ver. Y se va a ver. Bien brillito. Bien jugosito. Pero. Una recomendación. Que voy a dar. Es. Que si eres piel grasa. O sea. Tienes que considerar. Este producto. Que lo tienes. Que sellar. Este producto. Para una piel grasa. No lo puedes dejar. Así puesto. Para piel grasa. Trata de no usar. Mucha cantidad. Trata de aplicarlo. Con tu esponjita. Y. Siempre. Sella. Este producto. Con un polvito. Y un sering powder. Tienes que sellarlo. Y para las que somos. Piel seca. Obviamente. Podemos aplicarlo. Pero también. Hay que sellarlo. Propro. Por lo menos. La zona T. Tienes que sellarlo. Porque. En el concurso de día. Después que hice ese video. Si. Brillas. Abrillas. Entonces. Tienes que estarlo. Se sellado un poquito. Porque no quieres andar ahí. La nariz. Bueno. Mi nariz es grasa. Entonces. No quieres andar. Si mi nariz es grasa. Ahora. Y andaba brillando. Un poquito. Después que hice ese video. Pasa a verlo. Para que vea bien. El producto me encanta. Me encanta. Como dejan la piel. Lo único es eso. O sea. Vas a estar brillando. Un poquito. Entonces. Si mi nariz. Que es grasa. Brillaba. En el transcurso del día. Estaba brillando. Y yo. Me se daba con mi polvito. Ahora. Imagina. Si tu piel es. Totalmente grasa. Tienes que sellarlo. Siempre. Y aplícalo con. Prochita. También lo puedes usar. Así como. Con tu base. Y si eres piel grasa. Y usas una base. Que siempre sea mate. Puedes aplicarlo. Para que. Tu base. No se vea tan seca. Y se vea así. Iluminadita. Brillosita. Me encanta. Me encanta. Y también puedes usarlo. Como les dije. Puedes usarlo así. En los lugares estratégicos. Y después poner tu polvito compacto. Con una brocha. Para los días que. Que queremos andar super natural. Pero queremos andar polvito. Por lo menos. Entonces. Te aplicas tu polvito compacto. Un buen labial. Te vas a ver super bien. Super bonito. Bueno. Voy a aplicar. Aquí en los lugares. Donde aplique el iluminador. Lo voy a aplicar. Antes de sellar. Mi base. Porque como les dije. No lo he sellado. Y lo voy a difuminar. Con mi esponjita. Miren. Uff. Ahí si se nota. Me encanta. Me encanta. Este producto. Me encanta. Si. Da un cambiecito. Un poco sutil. A tu base. No es la gran diferencia. Pero si da un. Toque sutil. Pero de todas maneras. Vas a aplicar tu iluminador. Pero. Si. Si. Podemos decir que si se ve. Más iluminadita. Esa área. Pero miren así. Aplicándolo. Sobre la base. Se ve. Súper bonito. Hay que hacer que valga el dinero. Bueno. Ahí está aplicado. Miren. Se me cayó la esponjita. Ahora tengo que lavarla. Miren. Si. Brilla. Su poquito. Virilla. Se ve bonito. Se ve jugosito. Me gusta. Espero que te haya gustado este video. Que te haya servido de algo. Que hayas disfrutado. Esta cara de fantasma. Y si es así. Ya sabes que. Le puedes dar. Like. Compartir. Y suscribirte. Para que yo siga haciendo. Más videos. Ya se. Ya vieron como se ven mis labios. O sea. Parezco fantasma. Están súper blancos. Ahí. Me voy a echar un bálsamo con color. Por lo menos. Nos vemos en otro. Bye.